Un saludo a la noticia de Javier Mesarretz, somos Amparo Montoleu y Vicente Francisco Lorenzo y traemos aquí los linos para la oposición de Linot, en concreto ahora estamos con el de Camino de Moncada Pintor Jacomar que además somos falleros de allí, con nuestra hija Ariadna y es una falla que va del baile, el lema es Jaco Dance y bueno pues esta es la representación de nuestra fallita. Bueno, vemos también un 40 años, es el 40 aniversario de la comisión y le ha hecho un guiño. Exacto, así es, este año cumplimos 40 años, toda la directiva y toda la comisión está trabajando muchísimo para celebrar porque ya es una edad muy considerable y muy importante y pues hemos querido pues además encima siendo falleros y tal pues hacer ese guiño al aniversario en la fila de la exposición. Oye, un poquito que destacaríais también de cómo es vuestra falla, es una falla muy infantil, muy colorista, contadnos. Siempre hacemos fallas infantiles, siempre son fallas muy infantiles y con mucho colorido, colorido alegre sobre todo porque es para niños, nos va a destinar a los niños, entonces nos gusta que tenga colores muy alegres, sí. Pues bueno, muchísimas gracias por esta explicación, enhorabuena y mucha suerte también en este premio de exposición. Muchas gracias. Gracias.